¡Cardio! ¡Era una bomba! ¡Si no ha sido por Campanita! ¡Oye, Campanita! ¡Oye! ¡Campanita! ¿Dónde estás, Campanita? ¡Óyeme! ¡Campanita! ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¿Wendy? ¿Los niños? ¡Sí, pero tengo que salvarte a ti primero! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No te mueras! ¿Qué no lo sabes, Campanita? ¡Yo te quiero a ti más que a nada en este mundo!